Y aquí estoy nuevamente sin tu amor, sin un rasgo de pasión, sin tu cara enamorada Yo no sé qué hice para merecer esta amargura y dolor que a mi corazón desgarra Y aquí estoy nuevamente sin tu amor, sin un rasgo de pasión, sin tu cara enamorada Yo no sé qué hice para merecer esta amargura y dolor que a mi corazón desgarra Y esta vez no sé qué hacer, te quiero volver a ver y me digas en mi cara que no me amas Que ya no extrañas mi piel, ni mis besos te hacen bien, no hay palabras que a ti te aseguren nada Y esta vez no sé qué hacer, te quiero volver a ver y me digas en mi cara que no me amas Que ya no extrañas mi piel, ni mis besos te hacen bien, no hay abrazos que a ti te aseguren nada Que ya no extrañas mi piel, ni mis besos te hacen bien, no hay abrazos que a ti te aseguren nada Ya me voy, muy lejos de ti me voy, yo jamás soportaré verte de otro enamorada Ojalá que Dios bendiga tus pies y cada paso que des te encuentre más realizada Y hoy te pregunto por qué cambias tu forma de ser y tu silencio lo usas como una dada Si tú puedes detener y quisieras comprender a este amor que te suplica entre palabras Y hoy te pregunto por qué cambias tu forma de ser y tu silencio lo usas como una dada Si tú puedes detener y quisieras comprender a este amor que te suplica entre palabras Aquí estoy, ya me voy No, 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 ni, no, 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 no Gracias por ver el video.